Chobar ha elegido a Rubén Manzana nuevo edil de urbanismo y turismo, mientras que José Pérez ocupará la cartera de Economía, Hacienda y Participación Ciudadana. Sergio Beltrán será el encargado de Medio Ambiente, mientras que Alfredo Gómez representará Agricultura, Ganadería y Deportes. Y Lorena Gómez será la concejala de Bienestar, Cultura, Fiestas y Educación.